El gasoducto, entonces, ¿qué fue? Si le vamos a comprar gas a Evo Morales, si se suponía que el gas iba a llegar hasta Puno y que para eso era el bendito gasoducto. O sea, ¿qué nos robaron? O sea, ¿qué hicieron? Fue demagogia pura con algunos intereses y ahora que se ha parado, nos ha dejado un poquito de obligaciones con alguien que nos va a sacar algunos miles de millones de dólares. Por eso digo, es un universo de pobreza la que defiende el ministro de Justicia cuando dice, ¿por qué no nos atrevemos? Ministro, no nos atrevemos porque en todos los países con una institucionalidad podrida, Venezuela, México, Bolivia, las empresas públicas son botines. Pero esto de la electricidad, yo sigo pensando, ¿por qué los consumidores tenemos que pagar casi la mitad de las empresas grandes? El doble. Producto de una operación que tiene sus orígenes en la compra de una empresa privada involucrada y que hace un cierto banco de inversión conocido con el nombre de Westfield y que después, estando en el gobierno, tiene un cambio regulatorio tremendamente favorable. ¿Cuál es el capital? Westfield Capital. A ver, por favor. Una operación estructurada por Westfield tiene que ver con la privatización del Eletro Perú, que ahora en su momento fue Calpa y otras empresas. Pero más allá de esto, lo sospechoso es que después la regulación le termine transfiriendo tal cantidad de recursos. Son hechos simplemente producto de la observación de la data. De pronto, los contratos van por acá y alguien se queda con la diferencia. El doble. Y eso es lo que explica por qué nadie invierte. Y si el ministro está preocupado, explica por qué comenzamos a acercarnos a la recesión. Humala, como todo gobernante de izquierda, fue exitoso tumbándose la inversión y parando la economía. La receta la mantuvo UPPK en medio de sus acusaciones y la mantiene Vizcarra en esta supuesta lucha contra la corrupción y una reforma política que no ayuda. ¿Saben cuánto han subido las ventas de las empresas públicas? Se han disparado. Están cargando a la gente con más impuestos, más regulaciones. Y nos distraen con unos bonitos mandiles rosados y ahora último con el 5 a 0.